Voy a presentarte todos los beneficios de el tip Perfect Clear. Este tip, como tú puedes observar, es completamente cristalino. De igual manera es flexible, ya que está diseñado este mismo material o plástico que es ABS. Ok, para adherirlo, únicamente también de la misma manera, es importante ajustar las anclas de tensión para que quede perfectamente bien de lado a lado en todo lo que es la uña natural. Siempre se recomienda que para poder adherir un tip a la uña natural, limes perfectamente bien toda la superficie para realizar la uña porosa. Esto permitirá que la adhesión del tip a la uña natural sea todo un éxito. Vamos a limar y de igual manera siempre en la superficie de la uña retirar el polvo que haya quedado por el limado. Siempre recuerda utilizar una lima suave para poder realizar este paso. Con una gacita empapada de Synergy Wipe, vamos a retirar todo lo que es el polvo al 100% de la superficie de la uña. Recuerda que con la cantidad necesaria de resina de Organic Nex, siempre vas a obtener un mejor resultado. Se recomienda que la aplicación de la resina sea única y exclusivamente en lo que es la pestaña del tip. Sujetamos entre el dedo índice y el dedo pulgar firmemente y procurando que el tip quede completamente recto o lineal con el dedo. Colocamos el tip, levantamos y presionamos unos segundos para que quede completamente adherido. Una vez adherido, podemos recortarlo apoyándonos del corta tip, colocando y hacia el tamaño que la clienta decida. Pueden ser medianos, tamaños cortos o largos. Siempre es importante colocar el corta tip en posición vertical, apoyar nuestro dedo pulgar para evitar que la pieza que vayamos a cortar salte y hacemos un corte muy firme. Si ustedes observan, el corte queda completamente limpio y libre de cualquier marca o deformación. Bien, podemos nosotros continuar trabajando con el ajuste del tip y trabajar color, inclusive es tan versátil el tip cristal que tú puedes trabajar color sobre el mismo o cualquier diseño. Otro de los beneficios de estos tips es que no cambian de color, por lo que se mantienen siempre con su mismo tono, desde su aplicación hasta su remoción.